lo recomiendo ¿qué tal? buenos días hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 ahora voy a limpiar mi carro los asientos del carro, etc se llama Pequeño Verde, Little Green lo recomiendo, esto me ha costado como 124 creo un poco más en Amazon y este creo que me ha costado como menos de 15 dólares recomiendo que tapen bien porque este día casi me había derramado no lo he tapado muy bien asegúrense que sea compatible con lo que vamos a utilizar en este lado se le pone este producto este líquido y en este lado se suciena la sucia que va a salir del carro esto lo limpia tapicería puede ser asientos de carro alfombras, etc esto lo limpia más profundo por ejemplo voy a ver cómo está la fórmula hasta dónde o la fórmula lo que pasa es que esto se tiene que mezclar con agua está más o menos ahí con la agua pero la fórmula se lo pone ahí en ese no sé si notan ahí está la raya una raya dice fórmula y después se le introduce agua hasta allí hasta esa raya de ahí y así es fácil después se lo pone allí y se conecta y se lo utiliza este producto puede ver hasta ahí le puse la fórmula ahora ahora por el agua le voy a poner hasta allí y se lo Ya está Como ven Listo para la acción Esto recuerden, tápenlo bien Ya está Aquí Listo para la acción Listo para la acción Listo para la acción Listo para la acción Todo eso me tomó como 20-30 minutos Más o menos para limpiar Dependiendo de como esté el material Si está muy sucio Va a gastar más material Me imagino, ¿no? Eso sería todo No me falta algo más Después de aquí se lo saco Para botar la acción Para botar más sucio La parte de acá Mantenimiento es muy importante Les recomiendo que laven por aquí, ¿no? Por aquí por dentro de esta Lo que tiene, ¿no? O lo que tiene similar Que laven la manguera Pongan agua por dentro, ¿no? Y lo enjuaguen Y así Muy importante Muy importante El mantenimiento No importa si es una marca buena Si es que no lo mantienen Se va a malograr, ¿no? Y así Muy importante Y yo le limpie por acá Todo esto Les recomiendo La limpieza es muy importante El mantenimiento Y así, ¿no? Ya está Eso es todo, ¿no? Recomiendo esta máquina Muy, muy bueno Y hasta Más grandes son para negocios Todo esto Puede ser también para un negocio Pero Más grandes, ¿no? Esto es para el uso personal Muy bueno Lo recomiendo Depende de ustedes Eso es todo Muchas gracias Si desean, comparten el video Suscríbanse Denle un like Hasta luego Que Dios lo bendiga Feliz semana Recuerden Lo que contemplan Se van a volver A través de sus cinco sentidos Hasta luego Lo que escuchan Lo que oyen Lo que leen Etcétera Hasta luego Bye, bye 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 Bye